Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo soy otoño en tu vida, y tú eres dulce primavera, no saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Cuarenta y veinte, no importa que a mí no me entiendan, y que por lo bajo comenten. Que existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo tengo muchas vivencias, y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto, es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte.